Estimado visitante, para estar informado de los nuevos videos te recomendamos que después de suscribirte, actives las notificaciones. De esta forma YouTube te notificará inmediatamente cuando los nuevos videos estén listos. Sigamos con el video. ¿Te preocupan tus niveles de azúcar? Vivirás plenamente con estas saludables bebidas que controlan tu azúcar. Toma nota. Hola y bienvenido a un nuevo video. Si tienes problemas con el azúcar e incluso eres paciente diabético, esta información es para ti. Hoy en día estamos rodeados de alimentos y bebidas que representan un grave riesgo para nuestra salud. Debido a esto debemos tener cuidado y ser conscientes de lo que consumimos. Una bebida por muy deliciosa que sea puede afectar seriamente a nuestra salud. Uno de los mejores indicativos para saber si esta bebida es buena o no para nosotros son las calorías. Si tienes pocas calorías entonces serás saludable. Debido a esto el agua mineral siempre será una excelente opción como bebida ya que posee cero calorías. También se conoce que es una de las mejores fuentes de hidratación para nosotros. Otra bebida saludable que podemos agregar a nuestra dieta regular es la leche de almendras. Ya que es nutritiva, baja en calorías y posee un índice glucémico bastante bajo. También podemos elegir los licuados verdes, aquellos que se preparan en casa y son muy famosos por ser enormes fuentes de nutrientes para nosotros. A continuación te presento una serie para personas con problemas de azúcar elevada. También estas bebidas son recomendadas para personas diabéticas. Toma nota. El té de manzanilla. El té de manzanilla posee numerosos beneficios para nuestro organismo. Se conoce que es un excelente digestivo e incluso puede combatir la inflamación y lo que nos interesa es que pueda reducir los niveles de glucosa en la sangre. Dicha bebida no contiene calorías y también es rica en antioxidantes. Gracias a ellos nos ayudan a combatir la diabetes. También nos apoya en contra de enfermedades renales y problemas nerviosos o circulatorios. La leche de quinoa. La leche de quinoa se considera un alimento con gran presencia. Hoy en día está tomando mucha importancia. A la quinoa se le conoce como una fuente de fibra insoluble. También contiene calcio, fósforo, hierro, magnesio, zinc y vitamina B y E. También posee ácidos grasos omega 3 y omega 6. Útil para bajar los niveles de colesterol y glucosa en la sangre. También se conoce que es un alimento recomendado para las dietas adelgazantes gracias a su efecto saciante. La leche de almendras. Como lo hablamos al inicio, la leche de almendras es una excelente opción como bebida saludable. Se considera una excelente opción para personas diabéticas. Además de ser muy nutritiva, nos ayuda a reducir considerablemente los niveles de glucosa en la sangre. El vinagre de manzana. El vinagre de manzana es muy útil en la cocina. Es excelente para los diabéticos debido a que inhibe la actividad de los azúcares complejos. También mejora la sensibilidad a la insulina y puede ayudarnos a regular el metabolismo. Todo esto nos ayuda a regular los niveles de azúcar en la sangre. Prepara una bebida con vinagre de manzana. Es sencillo. Prepara un vaso de agua. Luego añade una cucharada de vinagre de manzana y el jugo de un limón. Mezcla muy bien hasta que los ingredientes se hayan diluido completamente. Ahora ya puedes tomar. El té de canela, cúrcuma y miel. La canela y la cúrcuma son espesas con propiedades hipoglucémicas. Debido a esto, resultan muy útiles para controlar la glucosa en la sangre. Una buena forma de preparar esta bebida es, por ejemplo, preparar una taza de agua en una olla. Luego, agregale un poco de manzanilla y una rama de canela. Pon el bil durante unos minutos. Deja reposar, cuela y ahora debes añadir media cucharada de cúrcuma en polvo. Puedes agregarle una cucharada de miel de abeja para endulzar. Se recomienda tomarlo en el momento. El agua de coco. El agua de coco, sin lugar a dudas, se considera una de las mejores bebidas naturales. Es una gran fuente de nutrientes. Es altamente hidratante, posee un buen número de antioxidantes, vitaminas y minerales y también fibra. También nos ayuda a bajar el azúcar en la sangre. Es una excelente opción como bebida para personas diabéticas. Personas que sufren de hipertensión y problemas digestivos. Como puedes ver, existen muchas bebidas naturales que nos ayudarán a combatir los niveles altos de glucosa en la sangre. Todas estas bebidas son perfectamente seguras para las personas diabéticas. Te recomiendo que elimines los refrescos de dieta y cámbialo por alguna de estas bebidas. Te traerá enormes beneficios. Tu salud te lo demanda. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó el video, apóyanos con un me gusta y compártelo en tus redes sociales. Recuerda suscribirte, es gratis. Aquí están otros videos que pueden interesarte. Muchas gracias por ver y hasta el próximo video.